En atención a los ilícitos que son cometidos por organizaciones criminales desde la Fuerza Nacional de Timarajas y Pandillas, se continúan desarrollando fuertes acciones encaminadas a darle captura a los responsables de estos hechos. Esto ha permitido que en la capital de la República, hace unos instantes, se concretara una operación la que se deriva de trabajo propio de inteligencia e investigación que se venían desarrollando en el barrio La Bolsa de Comayagüela, lo que ha permitido ubicar y capturar a un miembro activo de la pandilla 18, quien, según investigaciones en poder de los agentes, era responsable de venir generando la venta y distribución de drogas en este sector de la capital en nombre de la pandilla 18. El capturado ha sido identificado como Ender David Turcio Espino, de 31 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias de Colmena. Según lo que han explicado los investigadores, él ya había sido procesado judicialmente en el año 2017 por el delito de tráfico de drogas y portación ilegal de armas. En este momento que ha sido capturado, a él se le han decomisado al menos 100 envoltorios que contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana, la cual era distribuida en varios puntos de Comayagüela. Se le ha decomisado también un teléfono celular. Importante mencionar, se continúan desarrollando fuertes acciones desde la unidad de microtráfico del Ministerio Público, encaminadas a contrarrestar esta actividad ilícita de la venta y distribución de drogas. Recordemos que desde el inicio de este año 2021, se han dado fuertes disputas de plazas para la comercialización de drogas por parte de estas organizaciones criminales. Es por ello que desde la Fuerza Nacional de Timaras y Pandillas, en coordinación con el Ministerio Público, se continúan intensificando las acciones en área de neutralizar este tipo de hechos. Le pedimos a la población que nos vea a través de estos medios, continúen denunciando a través de la línea 143 y el 911 cualquier actividad ilícita que esté asociada a organizaciones criminales.